Según este documento de la comisaría de familia, el joven que vemos en imágenes es un NN y se encuentra en aparente estado de abandono material y moral. Se han hecho las indagaciones, el menor no da razón de su nombre, no sabemos dónde vive. Su ubicación la hizo Seguridad Ciudadana, en inmediaciones de la avenida González Prada, a bordo de un vehículo taxi, el sábado 1 de diciembre al promediar las 9 de la noche. Al verificar su identidad en RENIEC, grande fue la sorpresa para los uniformados, al percatarse que no estaba registrado. Ellos se han constituido al lugar y lo han encontrado a bordo de un taxi, el cual no se ha identificado y tampoco Serenasgo le ha tomado la placa. Se calcula que tiene entre 16 y 18 años, no sabe dar razón de sus nombres, ni la de sus padres. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Mi casa está viva. ¿Tapa? ¿Cómo se llama tu mamá, sabes? Sí. ¿Cómo se llama? Mi mamá. Si usted sabe quiénes son los familiares de este joven, no duda en comunicarse con la policía de familia, a los teléfonos 2203-24, al 29-1037 o al 96-459-8248.